La casa de Día Victorio Martino Esta es la casa de Día Victorio Martino. Ha sido bautizada así por su hermano, Darío Martino. Los dos sacerdotes dejaron la comodidad de Italia para venir a hacer una misión evangelizadora en América Latina. Una tragedia, la parálisis de otro hermano, cambió la vida de los Martinos. Una familia de Ripa Cándida en el sur de Italia. Victorio dejó la vida juvenil de fiestas y novias y entró al seminario. Los mismos pasos que siguió su hermano Darío. Claretianos, los dos, convertidos en misioneros, eligieron la pobreza de Sudamérica a una vida cómoda de religiosos en Roma. Victorio trabajó en Bolivia y murió pocos años atrás, a los 57 años, en Buenos Aires. Darío, en su memoria, ha profundizado su trabajo pastoral, especialmente el cuidado de esas adolescentes, casi niñas, convertidas en madres temprano, que como en un juego, ellas aprenden algún oficio para pelearle a la vida. Y todo aquí lleva el nombre de Victorio, desde los centros comunitarios a la calle. El padre Darío Martino es italiano, lleva 20 años en el país. Él, cuando salió de Italia, para los europeos o para los italianos, era un padre tercermundista, porque venía al tercer mundo. Cuando llegó a Argentina, lo confundieron por comunista. Cuando entré en Argentina, ante todo con una primera experiencia negativa, me robaron, me sacaron todo un baúle, pensando en encontrar propaganda o libros subversivos. Y me dejaron solamente un zapato. La Biblia latinoamericana, que aquí estaba prohibida, yo me la traía de Italia, porque aquí la consideraban una Biblia comunista. Y este estaba en otro baúle, así que pudo. Y el obispo de entonces me decía, atendo con esta Biblia porque es muy peligrosa. Bueno, yo la tenía sobre la mesa, porque era una Biblia autorizada por la iglesia y no había motivo para considerarla una Biblia atea o comunista. Trataba prácticamente con la... tenía explicaciones sobre el actual... el momento histórico del país. Y si no sería un romance la Biblia y no sería un libro profético, un libro así que se debe interpretarlo en el tiempo, actualizarlo así en el tiempo. ¿Y los generales lo visitaban en su parroquia? Sí, porque venían a misa en la parroquia y el segundo domingo, que yo ya estaba en la parroquia, me daban así, dice, queremos hacer una foto con ustedes. Yo no sabía que eran generales y que eran... porque queremos tener todo así por cualquier cosa, sí, yo estoy dispuesto, me hagan también la foto. Y cuando después vino la democracia, Videla, donde vive, tiene una casa en el Cándrin, venía a misa todos los domingos ahí. Y la noche de Pascua también participó con su familia y en el momento de la paz, yo di la paz a todos, sin pensar ni de lo que había hecho y de lo que había... pero saber amar, perdonar, y mucho de la comunidad se escandalizó cuando él se acercó y yo le di la paz. No podía absolutamente rechazarlo, como Jesucristo no rechazó a Judas cuando se acercó para darle el beso y le dio una oportunidad de arrepentimiento. En los años 70, cuando el padre Darío Martino llegó aquí, lo acusaron de comunista. 20 años después, por su trabajo contra la droga, contra la prostitución, todavía padece en carne propia amenazas y golpes. La casa de día también fue agredida una noche, y son chicas, madres solteras, y esta es molesta. Después la droga que está... adentro de estos centros, a estos barrios, y aquí hemos formado un grupo de jóvenes, cuna, como formar un joven, este. Después porque atendemos también a Viajes de Vuelta, donde son chicos que quieren recuperarse de la droga, y una noche nos persiguieron y solamente nos salvó un colectivo que despistó el camino. Así que hemos tenido diversos momentos muy difíciles. Y todavía no terminó tan. La verdad es que todas las noches ahora viene un custodio, hasta que yo entro en la casa parrucchial y se pone una esquina o la otra para que no hagan otro attentado. La parroquia del Padre Martino está en la diócesis de Campana y Zárate, la del Obispo Rey, una diócesis de 500.000 personas. Yo veo que en el país, como consecuencia de este plan económico, se han ido acrecentando las desigualdades y por un lado vemos una sociedad que vive en la abundancia, o una parte de la población que vive en la abundancia, que a veces tiene para derrochar, tiene para vivir en la frivolidad, y por otro lado una multitud de comunidades, de pueblos enteros que tienen necesidades, que tienen hambre, que no tienen trabajo. Hay comunidades en Jujuy donde el 56, el 60% de la población no tiene trabajo y no tiene posibilidades de conseguir ese trabajo. Comunidades que no tienen lo indispensable para poder alimentar a sus hijos, para poder comer. Hay familias que no comen todos los días y estas realidades a veces son ignoradas. Y por ahí uno tiene la sensación que el problema de los pobres, la situación de los pobres, el dolor de los pobres, no le quita el sueño absolutamente a nadie. Y yo creo que la pobreza es un problema no únicamente de los pobres, sino que es un problema grave de toda la sociedad. Esta pobreza está indicando una enfermedad de esta sociedad nuestra, porque es consecuencia de una injusticia, de un egoísmo que se ha instalado en la sociedad y esto tiene que cambiar y lo tenemos que cambiar entre todos. ¿Cómo se le puede llevar consuelo espiritual a una persona que su penuria en la vida no viene de la providencia, sino viene de la injusticia, de todo esto que usted está señalando, de una sociedad egoísta, del comportamiento de los hombres? Supongo que debe ser muy difícil hoy llevar una palabra de aliento y de consuelo, una palabra religiosa, cuando la penuria, insisto, no es de la providencia, sino viene del mundo concreto de los hombres. Sí, yo creo que si la solidaridad fuera más grande y realmente fuera irradiada por todos, fuera vivida por todos, y que todos supiéramos compartir un poquito más, sería mucho más fácil llevar una palabra de consuelo y también expresar ciertas verdades a la gente. Yo creo que si la Iglesia en este momento viviera con mayor intensidad, lo está haciendo, porque hay comunidades que lo hacen, hay sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos, que viven con intensidad el servicio de la caridad, el servicio del amor, y cuando eso ocurre, entonces es fácil decirle a la gente que Dios los ama, que Dios no los olvida, que Dios los acompaña, que Dios les va a dar las fuerzas para superar la situación. Que los que dicen que la Iglesia no hace nada, acompañen a los 23.000 voluntarios que cada día le dan de comer a 400.000 niños, le dan de comer a muchos ancianos en el país, que están acompañando los microemprendimientos y otras obras que realizan los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Me gustaría que el que diga que la Iglesia no hace nada, que venga, yo los voy a llevar para que se instalen junto a una comunidad de sacerdotes, por ejemplo, una comunidad que yo tengo en Zárate, comunidades de religiosas, una comunidad de religiosas que vive en el barrio San Cayetano que es una comunidad muy pobre y una pequeña comunidad de mujeres que vive en medio de esa villa que es tremendamente pobre. Yo los invitaría para que vayan y se instalen con esas religiosas, con otras religiosas que están cerca de aquí y con sacerdotes que viven en lugares muy pobres, que vengan y vean qué hace la Iglesia junto a los pobres, no van a hacerles una visita de médicos. Cuando uno le escucha hablar, yo pienso todo el tiempo en la experiencia brasileña donde la Iglesia 20 años atrás hizo una opción por los pobres y tal vez el ejemplo sería entre los sin tierras que caminan organizadamente al lado de una ruta y nuestra gente que desorganizadamente, espontáneamente, desesperadamente protestan cortando la ruta por el hambre. Podemos suponer que este trabajo de base, este trabajo que está haciendo la Iglesia con las comunidades, con los sacerdotes viviendo en los barrios, nos pueden advertir sobre una nueva forma de organización política en el futuro que es la que tiene hoy Brasil. La Iglesia está presente y está animando a la gente a que asuma responsabilidades, a que haga un verdadero esfuerzo por superarse, porque de luchar para que las cosas cambien. En Cáritas, por ejemplo, nosotros no queremos vivir permanentemente en una actitud asistencialista, repartiendo comidas, dando cosas, porque eso yo creo que hay que hacerlo pero únicamente con las personas que no pueden trabajar. con las personas que no pueden valerse por sí mismas. Por ejemplo, ayudar a los niños, ayudar a los enfermos, ayudar a los ancianos. Pero los que pueden trabajar tienen que hacer un verdadero esfuerzo para superar la crisis siendo creativos, buscando caminos, organizando algo. Y por eso es que Cáritas está animando todo lo que sea promoción humana. Animar a la gente a que organizándose empiece a inventar algo para superar la crisis. Y por eso es que Cáritas está procurando que esa tarea de promoción humana se realice. Y nosotros queremos que los microemprendimientos se vayan desarrollando cada vez más como una manera de buscarle una salida al desempleo, a esta desocupación y a esta crisis que afecta tanto a las familias. Y así nos vamos. Aquí queda Monseñor Rafael Rey, obispo de la diócesis de Campana y de Zárate. Hoy, una de las voces más polémicas, más perturbadoras y molestas de la Iglesia Argentina. Porque él dice simplemente la verdad. La verdad. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina